la fórmula 4 es parte de un sistema para bajar de peso porque incluí la fórmula 4 en un sistema de bajar de peso porque la mayoría de las veces cuando subes de peso es porque hay ansiedad entonces la fórmula 4 te va a ayudar a bajar los niveles, estos niveles de ansiedad te va a ayudar a que duermas mejor te va a ayudar a que no tengas ansiedad por la comida no es que te vaya a quitar el hambre solamente no vas a comer con aquella ansiedad, aquel sentimiento de que tengo que llenar mi estómago como bajas el estrés, eso te va a ayudar tremendamente estas son 8 plantas que te ayudan a controlar tus niveles yo digo que todas las personas con este estrés que estamos viviendo en esta vida tan rápida que se vive, ocupamos la fórmula 4 del escultor escultor es un sistema para bajar de peso si tú controlas tu estrés vas a dejar de estar subiendo y vas a empezar a bajar de peso solo controlando tu mente controlando la cabeza, controlando el estrés oro y miel para ti y tu familia pídela, aquí está el teléfono tómale una foto, aquí está el teléfono lo puedes pedir, se lo pueden mandar a todo México, Estados Unidos y Canadá ¿si? aquí estamos vamos a hacer un teléfono